Los rayados del Monterrey retomaron el liderato de la competencia en este torneo de clausura 2024. Después de 10 jornadas, vuelven a ubicarse en el primer lugar. Vencen a los Pumas en su cancha y así alcanzan en puntos al Cruz Azul y al Pachuca, superándolos en diferencia de goles. Por ese criterio, el Monterrey es primer lugar en la tabla, con los mismos puntos que Cruz Azul y Pachuca, un punto abajo el América, después vienen Toluca, Tigres, en este torneo de clausura 2024 tan competido, en el que se puede hablar en este momento de seis firmes aspirantes al título. Por orden de la tabla, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca, América, Toluca, Tigres. Algunos jugando mejor que otros. Lo de hoy del Monterrey es una confirmación de que su techo futbolístico es muy elevado, tan elevado como el del América. Tiene este Monterrey como tarea pendiente el responder en partidos cruciales, en fases decisivas, pero parece ir muy bien encaminado. En este partido batalló contra los Pumas. El 3-0 no refleja la dificultad que encaró el Monterrey en este encuentro. Un primer tiempo equilibrado, con dominio del conjunto local, pero sin lograr clarificar y sin lograr mucho menos reflejarlo en el marcador. Hasta el segundo tiempo aparecen Brandon Vázquez, Canales y Arteaga, para así reflejar en el marcador contundentemente ese dominio ejercido por el conjunto local. Uno de los equipos que más elevado techo futbolístico tiene actualmente en el fútbol mexicano. Bueno, diría yo que son Monterrey y América los de más alto techo futbolístico. Y el Monterrey sigue acercándose a ese techo, con ese compromiso de responder en la misma medida o en similar medida en los momentos cruciales. La figura de Canales que está siendo muy importante en este equipo. En el torneo anterior, Canales con tantas lesiones terminó por quedar muy lejos de lo que se esperaba de esta contratación tan importante. Y en este torneo se está manifestando no solo como gran generador de juego para distribuir, para clarificar de tres cuartos de canchas el frente, sino también como definidor, con presencia en la zona de definición, con presencia en el área contraria. Muy bien arropado Canales. Un equipo muy completo este del Monterrey que nada más tiene ese pendiente. Jugar así y de preferencia elevar su nivel de juego en partidos en los que se juega mucho más. En partidos de liguilla de eliminación directa. Pero el Monterrey hasta ahora confirma que está para pelear con todo por el título. Es líder en la competencia con todo merecimiento. Hay que verlo en partidos más importantes. Pero hablamos ya de 10 jornadas en las que el Monterrey, si no ha sido el mejor, sí por mucho el mejor en cuanto a la producción de puntos o en cuanto a lo que reflejan los números, si no ha sido el mejor en cuanto al fútbol desplegado, sí está entre los mejores. Monterrey, América, a veces Cruz Azul, a veces Pachuca, por hablar de los equipos que mejor fútbol han desplegado, con el gran pendiente del Monterrey. Tratar de jugar en partidos cruciales, en partidos en los que avanzas o te quedas, a un nivel similar al que sigue manifestando este equipo dirigido por Fernando Ortiz.